Música Estoy aquí en Ibarra hace un año y medio No es fácil llegar a un sitio donde no conoce uno absolutamente a nadie Donde no sabíamos como era la cultura, como nos iban a recibir Llegar con poco dinero Y empezar a mirar que íbamos a hacer Porque uno llega acá y empieza a hacer una nueva vida Uno empieza de ceros Básicamente lo que uno trae aquí es la ropa, no más Ecuador es uno de los países más acogedores para los refugiados Tiene una de las legislaciones más desarrolladas en temas de protección internacional Y no es casualidad que sea uno de los países con mayor número de refugiados Y de solicitantes de asilo de todo el continente El Ecuador es un país que lidera en este sentido el apoyo de los refugiados Música Hay más de 65 millones de personas en el mundo desplazadas y refugiadas Que siguen necesitando protección internacional Y no solo eso, sino que tenemos que trabajar también en un tema importante como es la discriminación Música